conversaremos ahora vía skype con la doctora vilma núñez presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos en it gracias por acompañarnos doctora hablemos primero de esta agresión ocurrida el lunes en león cómo califica usted la actuación del comisionado domínguez contra la familia reyes alonso y bueno de lleno de indignación y hasta cierto punto con algunos niveles de impotencia y casi que convenciéndonos que estamos prácticamente en un país sin ley y eso es lo que te hace sentirte impotente porque no tener a dónde recurrir no tener respuesta a quedar fíjate que el día de ayer nosotros que estamos dándole seguimiento de manera muy sistemática a esta aberrante situación emplazamos públicamente a la policía para que tomara distancia o para que fijara su posición oficialmente frente a esta aberrante comportamiento que no es nuevo de parte del comisionado domínguez y hasta el momento nosotros hemos revisado a cada momento todos los portales las páginas de la policía y no se ha pronunciado oficialmente entonces si la policía no toma una posición definitivamente está asumiendo la responsabilidad que este hecho significa en contra de la institución policial porque lo que le correspondería a en este momento a la policía es definitivamente si no fue una acción dirigida desde los altos mandos de la de la policía y fue un comportamiento individual producto de la del odio exacerbado que este señor aparentemente tiene este debía de en primer lugar separarlo inmediatamente de su cargo y estar siendo investigado por auxilio judicial para que después de establecer la responsabilidad administrativa su cargo sea dado de baja impuesto a la orden de los tribunales comunes como establece la ley sin embargo nada de eso sea se ha dado por lo que aparentemente ya se está prácticamente llegando al convencimiento de que esto se trata de una acción oficial del gobierno y del cual es responsable directa a la policía sin dejar de eximir de responsabilidad a la pareja presidencial y específicamente a daniel ortea que es el jefe supremo de la policía usted decía doctora que no es algo nuevo a el cenido encontrado otros casos como estos dentro de la serie de violaciones de derechos humanos cometidas por el estado desde abril de 2018 existe entonces un patrón no se trata de un hecho inédito si fíjate que claro que si ya nosotros precisamente el 22 pasado el 22 de este mes presentamos un décimo informe que hemos dado monitoreo hemos monitoreado y dado seguimiento a toda la situación de violación sistemática a los derechos humanos que se está dando definitivamente en el país de diferentes formas pero concretándonos incluso al comportamiento del comisionado domíguez león decía que esto no es nuevo nosotros también en meses pasados documentamos directamente una investigación a fondo y que pusimos también en conocimiento de la autoridad de la de las instancias internacionales el asesinato cometido en contra de un chaval o de 22 años de de apellido murillo el león donde este usaron un método parecido a las cuatro de la mañana se metieron en su casa y fue y lo sacaron de su cama y lo mataron idea y golpearon y lesionaron a otros dos miembros de la familia un comportamiento para igual igual como que se repite la forma de operar del comisionado domíguez y hay otro antecedente que ya los medios de comunicación aquí se han encargado de recordarle a la ciudadanía los atropellos que este señor ha venido cometiendo en león desde que asumió sus funciones en sustitución del comisionado nada en el león a quien aparentemente la la dirección política de este país le reclamaba porque no era más represivo y en la operación limpieza dejó el mando de la de la represión en un en un agente político como es el señor calderón entonces este estamos ante una situación muy muy grave nuevamente aprovecho este espacio sin ti tu pregunta para pedirle nuevamente demandar exigir como organismo de derechos humanos como defensora de derechos humanos y como ciudadana nicaragüense a que aclare la policía o que asuma su responsabilidad que no sea cobarde si están asumiendo ejecutando líneas de este tipo orientadas desde el carmen que asuman su responsabilidad y que no dejen ante su silencio al imaginario colectivo pensar que sólo está es abrupto de dominguez que de todas maneras no se escapa de su de tener su propia responsabilidad que pueden hacer los miembros de la familia reyes alonso ante este atropello de las autoridades además de la denuncia pública bueno lo yo pensamos que estamos eh acompañando porque el cenide está acompañando este caso en el estamos ante una familia que es conocedora de sus derechos que sabe cómo defenderlo y que está dispuesta definitivamente a que esto no quede en la impunidad a que esto no quede y no y no se olvide y sea sustituido por otra noticia más macabra que puedan eh que que refleje lo lo un nuevo atropello que puedan hacer entonces ante esta situación el centro nicaragüense de derechos humanos que desde el mismo momento está acompañando el caso hemos este eh entrado en en comunicación con ellos y vamos a llegar esto hasta donde sea aunque los niveles de respuestas no no sean los adecuados a nivel nacional en primer lugar te queríamos decir que ya nosotros hemos puesto esto en conocimiento tanto del MECENI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la eh oficina de la alta comisionada a través de la oficina regional en Panamá y a ellos están tomando la las acciones que eh corresponden pero a nivel nacional nosotros hemos documentado el día de ayer de manera precisa y directa una serie todas las incidencias y todos los detalles que se dieron en esta brutal agresión de que fue víctima la 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 familia Reyes Reyes Alonso por ejemplo este hay detalles espeluznantes hay detalles que están reflejando y que vamos a dar a conocer oportunamente que están reflejando la descomposición ética la descomposición moral y el desconocimiento total de sus responsabilidades como institución policial no solamente de 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 del comisionado domínguez que directamente como lo pueden ver en el video eh 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 repetía las frases que hacía repetir a sus víctimas y eh y ahora están diciendo que no es lo dijo si ahí está el video para eso por por suerte este eh existe la tecnología pero además también auxiliándolo a él estaba una policía mujer y esa policía mujer es la que revisa propiamente la la billetera de María Eugenia Alonso y ella es la que sustrae de el de la de la billetera el dinero que se llevaron porque ha salido de que se le llevaron computadoras eh 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 teléfonos celulares y algo más pero nadie ha dicho hasta ese momento y eso es esto no lo revelaron y lo lo dijeron en las investigaciones que hemos hecho se llevaron mil setecientos dólares como como mínimo entonces este esta es la policía que tenemos y y tiene que que definitivamente aclarar su situación sino definitivamente asume totalmente su responsabilidad y esta agresión se revela como una política como una política de estado. Doctora pasando a otro tema la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una solicitud al gobierno la semana pasada para regresar al país y monitorear de cerca la situación todavía no hay una respuesta ¿Qué importancia tiene la presencia de la CIDH en Nicaragua en estos momentos? No definitivamente ante el agravamiento y el incremento de la represión que se vio agudizada a raíz de que Daniel Ortega se siente amenazado tras la derrota de de Evo Morales y su renuncia eh eh al cargo y su asilo en México él ha este recrudecido la represión se han incrementado todas las formas de espionaje de 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 persecución y de hostigamiento a la familia entonces es una valenación muy acertada y muy oportuna de la comisión pedir nuevamente pedir su ingreso en este momento para observar la situación de derechos humanos porque hay que darse cuenta de una cosa de que la comisión fue autorizada a venir aquí a Nicaragua en mayo de dos mil dieciocho y después fue expulsada temporalmente fue expulsada pero fue una suspensión temporal entonces quiere decir que la actualización de hecho prácticamente como que la comisión estuviera dentro de Nicaragua se le suspendió su presencia a raíz de de del diecinueve de de diciembre de dos mil dieciocho pero ella prácticamente tiene todo el derecho de estar aquí así es que eh pienso yo que muy mala se reitera su falta de compromiso en el respeto a los a los tratados internacionales y a los compromisos internacionales de en materia de derechos humanos del gobierno si no la deja entrar usted ya lo decía que el cenit recién presentó un informe que recoge la situación de los derechos humanos bajo la escalada represiva del régimen Ortega Murillo qué aspecto considera el más relevante y qué escenario pintan los hallazgos sobre la situación que está viviendo la sociedad nicaragüense si a veces es difícil en materia de derechos humanos hacer valoraciones cualitativas comparativas más bien entre la mayor relevancia o no de una violación de derechos humanos porque todos los derechos humanos son importantes el informe lo que revela en la situación vivida durante el periodo que se analiza que fueron los meses de septiembre y octubre y entonces allí lo que queda evidenciado es la eh permanencia de la de 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 la represión que contradice completamente el discurso oficial de que la situación se está normalizando y contradice todos esos esfuerzos de distracción que que hacen para desviar eh la atención pero yo me quiero detener para contestar concretamente tu pregunta en tres aspectos en en primer lugar eh después de de estarle dando seguimiento a todas las acciones que venía eh realizando en contra de los presos en contra de los escarcelados en contra de familiares de los escarcelados a los cuales mantiene bajo un hostigamiento eh constante este la 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 configuración clara de todas esas acciones como elementos constitutivos del acto de tortura entonces allí quedó evidenciado que sí en Nicaragua se practica se practica la tortura y lo logramos demostrar con con las pruebas y con el análisis de la evidencia que que pudimos examinar en ese periodo en segundo lugar se hizo un avance muy significativo para establecer la existencia de cárceles clandestinas y otra de los adelantos que también hicimos es una clasificación una clasificación de cuáles de todas las eh muertes violentas que han ocurrido en la zona norte del país pueden configurar el el la violación de derechos humanos de ejecución en sumaria porque hay se ha desatado por la falta de seguridad ciudadana por la falta de responsabilidad del gobierno de garantizar la seguridad en el campo se ha desatado una violencia no podemos asegurarnos tenemos los elementos para decir de que todas se tratan de actos de violencia ni podemos de ninguna manera creer la versión del gobierno de que todos son pasadas de cuentas rencidas personales o el combate a bandas delictivas nada de eso hay un 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 número determinado de casos en que definitivamente se ha tratado de este de ejecuciones sumaria y eso se ha establecido por la caracterización y el perfil por de la víctima personas que estuvieron prácticamente en la resistencia con una posición de liderazgo y que han mantenido una actitud permanente de de crítica y de lucha contra un gobierno dictatorial como es el que tenemos en nicaragua a pesar de ese contexto varios perseguidos políticos del régimen han decidido regresar esta semana regresó nuestro director carlos fernando chamorro aclarando que las condiciones y la garantía de seguridad no existen como valora usted las condiciones de seguridad para el ejercicio del trabajo de los periodistas independientes activistas defensores de derechos humanos definitivamente en nicaragua nadie te garantiza la seguridad no hay seguridad lo estamos viendo de diferentes formas y a veces nos da la la sensación de que esto más bien tiende este a crecer no queremos de ninguna manera alarmar pero sí definitivamente así como persiste la resistencia porque esto hay que decirlo porque no va más allá el gobierno porque precisamente la resistencia de la gente en los barrios de cualquier forma no se lo permite no hay ninguna seguridad sino sin embargo nosotros como organismo de derechos humanos saludamos la decisión de carlos fernando de la decisión de don álvaro de decirle de la gente que se vino con ellos y aquellos que están regresando porque definitivamente ya creo que nos vamos a sentir menos solo lo que hemos decidido quedarnos adentro por lo menos nosotros nos sentimos muy satisfechos de que de que hayan regresado como lo dijo carlos fernando al entrar en el aeropuerto este cada quien asume son decisiones personales cada quien asume su propia responsabilidad cada quien sabe cómo manejar precisamente esa situación de represión a que definitivamente se también se van a ver expuestos por otro lado están las personas que se exiliaron y que no pueden regresar a nicaragua pero que además se encuentran en situaciones muy vulnerables conoce el cenit de la situación de quienes buscan refugio en costa rica en eeuu y otros países que plantean los organismos internacionales de derechos humanos con los que usted trabaja me parece que una de los sectores de mayor vulnerabilidad en este caso son los nicaragüenses que se han ido del país sin las más mínimas condiciones no podemos dejar de reconocer los esfuerzos que se han hecho sobre todo al nivel del gobierno de costa rica y tal vez algunos que otro gobierno de buscar cómo tratar de de aliviar de primero de darles entrada de acogerlo pero muchas veces desborda las posibilidades de de esos países de esos países y creo yo que el enfoque de los problemas de la migración no no está como el punto primero dentro de las agendas sé que se han hecho muchos estudios muchos informes muchos esfuerzos pero creo que no está en el en el foco yo me a mí me parece que acnur definitivamente tendría que tener una posición más beligerante y otras agencias de naciones unidas buscar cómo fortalecer a su instancia correspondiente para que se comporte en en función de eso muchísimas gracias doctora núñez por esta entrevista